Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mía, pasados días y no te tengo Yo llegué a mi lugar para beber las penas de nuevo Y conocerás